Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más que tiene relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del clásico Land Rover serie 2A que se vuelve 100% eléctrico gracias a Everratti y bueno, como sabemos esta joven empresa que es responsable de otras conversiones eléctricas de grandes coches clásicos vuelve con esta interesante preparación para uno de los 4x4 de Land Rover más veteranos y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, el sueño de darle una segunda vida a un coche clásico con una mecánica totalmente eléctrica es algo que no es nuevo pero en los años recientes parece que la tecnología ya permite hacerlo realidad con una gran variedad de modelos así demuestran jóvenes empresas como Everratti que luego de presentar versiones eléctricas del Porsche 911 o 964 o el legendario Ford GT40 MK2 ahora presenta un Land Rover serie 2A totalmente eléctrico bueno, como sabemos este vehículo se fabricó entre los años 1961 y 1971 y como puede verse en uno de esos 4x4 de la vieja escuela pero eso una vez más no fue impedimento para que la gente de Everratti lo transforme, lo convierta con un tren motriz completamente eléctrico aunque manteniendo intacto su aspecto exterior así sus responsables lo desmontaron completamente y galvanizaron el chasis cubriéndolo con un proceso protector de zinc para evitar corrosiones futuras, bueno, el siguiente paso fue instalar su nuevo corazón el cual es un sistema por función eléctrico que tiene como potencia 120 cd y como par máximo tiene 300 cnm esta mecánica está acompañada con una batería de 60 kWh última generación que permite gestionar de manera eficiente la energía y la temperatura que alcanza así la autonomía de este Land Rover totalmente eléctrico es de unos 201 kilómetros lo mejor de todo es que el modelo sigue contando con una tracción de 4 ruedas aunque también puede pasar a solamente 2 un sistema de freno mejorado y una dirección asistida por supuesto su clásica carrocería también fue restaurada por completo y se puede encargar tanto con un techo de capota blanda como con uno duro de tipo safari de la misma manera también se pueden elegir diferentes diseños de llantas y colores además su interior también fue mejorado a nivel confort con nuevos asientos calefactados y tapizados con cuero sostenible y otros detalles bueno, como sabemos este modelo totalmente eléctrico de Berratti va a debutar en el concurso de elegancia de Hampton Court Palace que se va a celebrar desde hoy día 3 de septiembre bueno, que ya se está celebrando desde hoy día 3 hasta el próximo 5 de septiembre aunque por ahora la empresa no reveló precios para este nuevo modelo y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao pero showc diets y bueno, pues Underground y bueno, yo voy a dejar